¡Uno más! Muy bien, sale Melisa disparada. Melisa, muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está Melisa, súper ligera. Muy bien, Melisa, ahí está. Vamos, 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 vamos. Se viene por la tercera pelota ya. Melisa y Paloma cruzan. La diosa y Paloma tienen ventaja a los combatientes. ¡Cualquier cosa va a pasar! ¡Ahí está Paloma, Melisa! ¡Cambiante!